Y el Partido Socialista se suma a las reivindicaciones de la Plataforma por la Sanidad de Mazarrón al exigir un servicio de urgencias en el Centro de Salud del Puerto de Mazarrón. El colectivo Plasma protestaba este sábado para que se dote a la localidad costera de la dotación de personal médico y sanitario durante 24 horas y 365 días al año. Consideran que el municipio con 40.000 habitantes en verano y los impuestos que generan, según destacan, justifica el servicio. El Partido Socialista añade que la falta de cobertura de plaza reconocida por la gerencia del área 2 puede provocar que el problema vaya a más en los próximos veranos. Dejar un servicio de urgencias, eliminar, suprimir un servicio de urgencias por la noche en el puerto de Mazarrón con la afluencia masiva de turistas, de personas también del resto de la región que se desplazan al puerto de Mazarrón. ¿Qué modelo turístico queremos ofrecer? ¿Qué alternativa, qué plus queremos ofrecer del modelo turístico de la región? Si no tenemos la atención sanitaria que junto con la seguridad son los dos pluses que tiene nuestro modelo turístico con respecto a otros países y otras comunidades.